Me han dicho que has vuelto al pago Después de las veces Me han dicho que tus ojos reflejan Disse, dice que la entrada es suerte Me han dicho que tus ojos reflejan Y eso me darás, yo no sé Me han dicho que tus ojos reflejan Me han dicho que tus ojos reflejan Me han dicho que tus ojos reflejan No me han dicho que tus ojos reflejan Estrebo y alivio tus penas quiero Aunque es un bien de grande No llueve por suelo Un poco solo Que el sueño destino es nuestro Que en los sueños se para Yo estoy en el bello Que agilita la semana Que agilita la semana Pero por que es un bien No llueve por suelo Yo estoy en el bello Cantando vidas Yo estoy en el bello Cantando vidas Yo estoy en el bello Cantando vidas